Todo tuyo. Dale que nos tenemos toda la noche, hermano. ¿Pero qué querés que hagas? ¿Invítale a tomar este? Pégale, boludo, sacate la bronca. Eh, vení. Dale pa' que tenga. ¡Iba, capito! ¡Iba, concha de tu madre, rata! Mirame, mirame, hijo de puta. ¿Sabés qué vas a hacer ahora? Vas a sufrir, puto. ¿Me entendiste la concha de tu madre? ¿Me entendiste? Morís. ¿La concha de tu madre? ¿La concha de tu madre, eh? Tomá, por lo menos, para. Tomá, la concha de tu madre. ¡Me di perdón! ¡Pará! Pero para. ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate. ¡Cálmate, cálmate! Al oeste. ¡Pará, para! ¿Viste que la bronca hay que sacarte la de adentro? ¿Eh? O si no, te apareces de cualquier lado. ¿Vos a un pelotudo como este te comés después de un cáncer? ¿Vas? ¡Uuuh! ¡La concha de tu madre! ¡Oh! Así que eso es guapo, ¿cómo? Tiene un plomo para vos. Me dijo antichorro. Ahora vos sabés lo que hacemos con lo guapo como vos. ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate. ¡Gracias!